¿Cuál es el nombre de los menelaos? Un vecino del ingenio, dice que Dorita es mala, para probarlo me cuenta, que es ariqui malcriada. Tomarse a la niña mala, eso con el tiempo, mientras más se añeja, más se convierte en una canción de culto, en la cancionística cubana de todos los tiempos. Además de hacer buenas canciones, él es un hombre de alta poesía. Y todo el verso se me vuelve prosa, y el ansia de vivir melancolía, pero mi corazón sabe una cosa, y ella también, la mariposa es mía. De una lírica y un punto de vista en las canciones de amor, muy personales. Si no fuera por ti, con esa fe en las cosas, que parecen haberse malogrado, aunque sienta deseo, de optear hasta que pueda. Un disco que incorporó varios temas que fueron considerados huarachas. Esas canciones fueron muy bien recibidas. La inseminación artificial se convirtió en una especie de clásico. Dame una vaca pa' sacarle cuero. A los sabores. Aunque no sea de raza pa' calentar motores. A los sabores. En la caula del cinconte. Parecía contento. Si la nueva canción en su momento, o la nueva trova, o lo que fuere, apostó por un nuevo tipo de canción, Pedro encajaba a la perfección. Una cosa es el movimiento ese estético, y otra cosa fue la nueva trova, con estatuto, reglamento, presidente, adscrito a la Unión de Jóvenes Comunistas. Yo verdaderamente no quise participar de eso. Él es un tipo que sí apoyó la revolución, y que dentro de la revolución empezó a tener una voz crítica. De vanas prohibiciones, aumentaron los rencores, y mataron mil amores. Que ha pasado con la vida, tanta gente arrepentida. No se podría hablar de todos estos años en Cuba, y no poner canciones de Pedro Luis Ferretti. Y bueno, el Ministerio de Cultura tomó la decisión de enviarme a la casa dos años. No programarme en dos años. Él fue un excluido, él fue un hombre prohibido, realmente prohibido. Yo he cantado en Cuba, en una sala de una casa, una canción, y me han llamado de todas las provincias a la gente, para decirme que buenas están las canciones, porque es lo que siempre repito esto, el artista es trueno, y el pueblo es viento. Gracias. Gracias.